si quieres la paz prepárate para la guerra vamos a entrar a un parque le llaman el parque de la guerra aquí lo tienen la fachada y consta de antiguo armamento del ejército popular húngaro es un museo de piezas que durante varios años pertenecieron al ejército popular húngaro ya les voy a mostrar enseguida la historia bienvenido se llama seguedi haddy park ingresar a seguedi haddy park tiene desde el comienzo de la entrada souvenirs bastante curiosos como armas pines minas y otros que son del agrado de muchos militares esto se encuentra a la entrada justo antes de pagar el ingreso vale 1500 forense aproximadamente 3.72 dólares es se ingresa por un patio principal en el que se encuentran los principales equipos de dimensiones grandes como el helicóptero alemán que pueden ver a continuación vamos a mostrar lo que tiene este museo el museo de la guerra todo está desmantelado en esta zona estamos viendo antiguos tanques hay panzer alemán hay panzer de la segunda guerra mundial muchos ya están prácticamente en chatarra el muestro por esta zona no hay un orden establecido y hay más por lo visto hay unos tanques aquí guardados vamos a pasar esto lo vamos a ver después con calma los proyectiles observen las máscaras es un buen museo tiene muy buena pinta para los amantes de estas antigüedades de armas de uniformes como era la guardia fronteriza como se vestían los militares húngaros antes el equipo de comunicación como era todo hasta las tazas la policía las pistolas todo está desmantelado y el museo por lo que averigüe nace la necesidad de unas personas de tener una presencia militar en la ciudad ya que no hay cuarteles y mostrar las virtudes de la vida militar y la historia de lo que ha sido el ejército popular húngaro todo esto imagínense en época de guerra fría misiles soviéticos miren este es un señor que en parte de su casa miren lo que tiene armas de las armas se llama seguedi para llegar aquí hay que saberse mover los uniformes no sé de armas pero lo que estoy mostrando espero si lo van identificando y a los que les gustan las armas y la historia de esto ya comprenderán me gusta mucho esto como parte de la historia desmanteladas las motocicletas es una época de guerra fría misiles motores es un patio pequeño y está todo agrupado aquí todo observen un helicóptero de rescate húngaro no sé cómo habrán hecho para meterlo aquí vamos a verlas en el interior no se ve muy bien ahí hay otro helicóptero ruso bueno esto lo cerraron impresionante un helicóptero grande este helicóptero 1980 no alcanzo a leer están documentados aquí vamos a pasar esto es armadura de tanque paso un helicóptero ya en ruinas lo que queda del helicóptero ahí está un radar ya el helicóptero lo que quedó miren la cabina de este otro helicóptero de combate tiene dos cabinas vámonos vámonos por acá helicóptero avión miren miren ojo por acá hay que pasar con mucho cuidado porque esto está oxidado y vamos a ver cómo pasamos es un museo de piezas acabadas pero reviste alguna importancia y a los que les guste el armamento seguro aquí se van a entretener media hora no tiene para más aquí tienen una de las estrellas del lugar un helicóptero de rescate pieza de artillería un tanque y otro más vamos a ver si en alguno de estos se podría montar en teoría y y y y y y y Este es el museo en un área muy pequeña, hay piezas de artillería, hay helicópteros, hay resto de un camión de suministros, en la casa les mostré uniformes de frontera, hay una motocicleta de los años 50 italiana, hay piezas que se han recuperado y que quedaron por toda esta zona del sur de Hungría. El lugar, el parque de la guerra, no tiene mucho espacio, como les he contado, se visita en 30 minutos, pero si se quieren tomar alguna foto, creo que hay algún tanque en el cual se pueden montar, pero hay muchas piezas que están oxidadas. Todo esto lo ha revisado la Comisión Europea y ha dado el visto bueno. Este es un parque que está buscando una especie de reconocimiento y se está promocionando en redes sociales. No es muy conocido a nivel local, ni mucho menos de turista, pero llegamos aquí por un pequeño aviso que vi pegado en una especie de poste, cerca de la estación de trenes de Segel. Este es el turismo que hay que hacer, un turismo diferente, mostrando la historia y lo que fue este país, que esto era del ejército popular de Hungría. Hungría estuvo bajo dominio soviético hasta entrados los 90. Desde 1956, en octubre, que cae la rebelión estudiantil. Este país es gobernado por los rusos y ellos son los que prácticamente les ofrecen todo el armamento y quedan bajo su custodia como un pequeño niño. Y aquí vemos ese legado que hay. Espero que les haya gustado esta historia de Hally Park en Segel. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y son historias que salen de improviso y seguiré buscando más para ustedes con este tanque que está al fondo de acá preparado para generar más contenidos. Hasta pronto. Miren, uno llega aquí y este señor, Nicolás, es el dueño del museo, el que me cargaba. Amigo, amigo. Amigo. Nicolás me acaba de dar una cantimplora húngara, bayard, y de la policía un emblema y una cuestión, una especie de tachito. Vejan este lugar. Si vienen a Hungría, Segel es una ciudad que les va a encantar. Y esto es un sitio completamente lejano a todo. Esto es para Estado Natural Viajero. Espero que les haya gustado y seguimos recorriendo lugares. Qué bonito regalo. Chao.